Estamos de cierta manera, por un lado, queriendo subir a nivel de igualdad, a nivel de desarrollo social, económico, político, pero al mismo tiempo nos estamos dividiendo, fracturando, enemistando, incluso dentro de las mismas familias y llegando al punto de borrarnos del mapa, de sacarnos completamente del accionar social a través de la muerte. Y eso es muy extremo, es el último punto, el más dañino al que se puede llegar. Todo se resuelve a bala, todo se resuelve a muy poco diálogo, muy poco acercamiento, muy poca voluntad de escuchar y de respetar al otro y de ampliar los límites, sino al contrario, te elimino. Gracias. 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 Gracias.